Dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solamente acariciarte. Dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solamente acariciarte. Dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solamente acariciarte. Dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir. Dame tu querer que solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solamente acariciarte. Dame tu querer, que solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solamente acariciarte. Dame tu querer, que solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solamente acariciarte. Amparado en tu silencio, lanzo al cuero tu sonido, que ese amor que yo te tengo, hoy me tiene, quizá fue sencillo, dame tu querer, que solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solamente acariciarte. Amparado en tu silencio Amparado en tu silencio, lanzo al cuero tu sonido, llame tu querer, que solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solamente acariciarte. Dame tu querer, que solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solamente acariciarte. Dame tu querer, que solo quiero enamorarte, no te quiero herir, solamente acariciarte. Dame tu querer, que solo requiere Muh llamado Me Hano, pero loyalty acariciarte. Dame tu querer, que también acariciarte extra en tu silencio. Dame tu querer. Dame tu querer, que solo Milk, que solo temas acariciarte. Dame tu querer, que solo peame tu querer, que solo te quiero una corriere, solamente acariciarte. Y te quiero ser más que yo creas. Dame tu querer. Dame tu ser mejor,처럼่ Olaf te quiero herir, solamente acariciarte. Gracias.